Ha sido una reunión de trabajo en la que se han acercado posturas sobre la necesidad urgente de solicitar la obra de conexión del Pantano de Beleña con el de Alcorlo. Tenemos todos los ingredientes y además de buena calidad y yo estoy convencida de que esto va a salir adelante. El primer paso será realizar un informe técnico de unas obras que garantizarían agua al campo. El abastecimiento a los 400.000 vecinos del corredor de Lenares y buena parte de la campiña de Guadalajara impulsaría el crecimiento de la actividad económica. Un informe técnico justificativo de las necesidades que se tienen reales, actuales en la zona de Lenares, pero también de la proyección futura de desarrollo socioeconómico. Un estudio que la Consejería de Desarrollo Sostenible presentará en la primera semana de junio a la Confederación del Tajo y también al Gobierno Central. Una petición formal a la ministra de Transición Ecológica y del Reto Demográfico en relación con la necesidad de que se incorpore el desarrollo de esta infraestructura en la planificación. Esta conexión es reclamada desde hace 20 años porque consideran vital para el desarrollo urbanístico, industrial y agrícola de la provincia de Guadalajara.